¿Qué tal amigos de Grupo Reforma? Soy Pablo Tiburcio y estas son las 5 cosas que debes saber de Tom Brady. En el draft del 2000, Tom Brady tuvo que esperar 6 rondas para ser elegido en el número 199. Es decir, 31 franquicias de la NFL perdieron la oportunidad de firmar al coreback de la Universidad de Michigan hasta que los patriotas lo seleccionaron en la última ronda. En total, 6 corebacks fueron elegidos antes que él, aunque ninguno de ellos ganó un solo supertazón. El 7 de febrero, Tom Brady jugará su décimo Super Bowl, máximo de todos los tiempos. Además, Brady tendrá más supertazones jugados que Peyton Manning, Ben Roslisberger, Drew Brees y Aaron Rodgers juntos, además de que su más cercano perseguidor es John Elway con 5 ocasiones. En perspectiva, Brady ha ido al Super Bowl en el 48% de sus temporadas en la NFL. El coreback de los bucaneros de Tampa Bay ha actuado en 3 películas y una serie televisiva. Su última aparición fue en la película Ted 2, filmada en el 2015, donde actúa de él mismo y es adulado por tener la genética perfecta, imagen que su familia ha ayudado a construir. La familia de Tom Brady lleva el deporte en la sangre, pues sus tres hermanas consiguieron una beca deportiva antes que él. Maureen Brady, la hermana mayor, fue becada por Fresno State para jugar softball, mientras que Julie Brady consiguió la beca para jugar fútbol con St. Mary's. Nancy Brady siguió los pasos de Maureen y jugó softball con Carl Berkley. En 20 años con los pads, Brady nunca tuvo una temporada perdedora cuando fue titular, lo que le valió para ganar 6 Super Bowls, 4 veces el jugador más valioso del Super Tazón y 3 veces el jugador más valioso de la temporada regular. Ahora busca su séptimo anillo de campeón, lejos de Nueva Inglaterra, donde dejó un legado difícil de superar. Así que ya lo sabes, no te pierdas cada detalle del Super Tazón 55 a través de todas las plataformas de Grupo Reforma. Hasta la próxima.